Música Bueno, muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal personal y bueno, nos encontramos a dos días de que comience mi temporada de trialdón en el trialdón DX2 Olímpico Sin Drafting de Sevilla en el día de hoy, en miércoles, no sé exactamente qué día es hoy pero bueno, en miércoles, he salido un ratillo con mi bicicleta de montaña también justo a continuación, he hecho unos 35 kilómetros con cuestanillas y demás luego he hecho dos kilómetros y medio de transición para ver cómo se comporta mi cuerpo porque entre que estuve malo hasta no hace mucho y todavía no estoy bien del todo tengo un poco de alergia y en ese sentido respiro bastante mal quería probarme un poquito gracias a Dios he podido ya estrenar y probar el material que voy a usar en la carrera entre otras cosas el subunto que me he comprado mis New Balance y también estos calcetines de forma que me tocaron en un sorteo que no los voy a usar en la carrera pero bueno, también me hacía ilusión mostrarlos pero bueno, todavía hay una serie de dudas que tengo en relación a mi material en relación al circuito que vamos a recorrer y también en cuanto a mi rendimiento así que paso a explicarlo un poco mejor a continuación Bueno chicos, y ya estamos de vuelta en mi casa este es un lugar que a muchos les sonará porque justo aquí es donde suelo grabar los videoblogs de Diablo de un Campista y a continuación me gustaría presentaros el material de natación que voy a utilizar y es el que tengo a día de hoy conmigo este es mi neopreno pues el que tengo se trata de un Orca Sonar, es de la gama media de Orca y lo único malo que tiene es que a día de hoy no me sienta demasiado bien en cuanto a la talla ya que cuando me lo compré estaba considerablemente más delgado que ahora y si bien he ido perdiendo peso en los últimos meses no ha sido suficiente para que me quede perfectamente también me preocupa un poco el hecho de que justo con el pulsómetro pues no sé cómo voy a hacer para poner el reloj ya que la manga en antaño pues sí me quedaba más o menos por aquí pero ahora pues se me estaba quedando por aquí así que bueno, algo me tendré que ingeniar el día de la carrera pero bueno, era algo que quería comentaros luego el tema del gorro este simplemente es un gorro que utilizo yo para nadar es de la marca Turbo me hace bastante gracia porque es del Joker y bueno, es un poco diferente a los que suelen ser simplemente de un color azul o un color blanco y el día de la carrera pues no me hará falta porque me tendrá que proporcionar la organización pero bueno, aquí prefiero presentarlo y que sepáis lo que tengo y luego tengo dos pares de gafas de natación ambas son del mismo modelo y de la misma marca son de Zox, el modelo Predator y estas blancas son las que utilizo para las carreras y estas azules pues son las que utilizo para entrenar y bueno, hablando de los monos de competición en los últimos tres años he estado en el Club Trialdón y Villas Lupillows también coincide que estos tres años han sido los únicos de vida del club en estos tres años ha tenido tres diseños diferentes el primero fue este, el segundo fue este y este año ha contado con uno nuevo que es muy similar a este lo que pasa es que en lugar de ser tan negro tiene este tipo de rojo pues cubriendo estas partes la cosa es que este mono si lo he utilizado entrenando y compitiendo este no lo he llegado a estrenar en carrera ya que el año pasado no corrí ningún tipo de Trialdón así que este año pues voy a competir con este mono este bueno, lo voy a dejar ya un poco para el recuerdo por si acaso a este le sucede cualquier cosa pero este año voy a utilizar este el diseño me gusta bastante me hace mucha ilusión poder estrenarlo y será pues el que se me vea durante la carrera del sábado en primer lugar las zapatillas de Trialdón estas que son las DHB T1.0 que son las que he estado utilizando pues los últimos tres años y si bien no me han ido mal la verdad es que este año pues me he conseguido hacer con estas de Shimano que la verdad es que van bastante mejor son bastante más fresquitas como podréis ver no sé si se apreciará demasiado también la apertura para meter el pie es considerablemente mayor la tira es también más grande con lo que es más fácil tirar de ella y también incluso la parte de las tiras de detrás que bueno, para sujetarte el pie cuando te estás poniendo las zapatillas en pleno movimiento también son un poquito más grandes por lo que con estas zapatillas pues voy a correr la carrera del sábado incluso pues en algún detallito como se puede ver aquí por la suela aquí tiene pues unas zonas de ventilación cosa que bueno, las de DHB no tienen también cuento con estos dos cinturones portadorsales estos de cebra y estos de corebo creo que el día del sábado pues voy a llevar finalmente estos de cebra y tirar un poco de recuerdos y cerrando ya el apartado de los portadorsales me gusta hablar sobre los cascos de ciclismo estos dos son los que tengo este en concreto que se trata de un Bell Slant que fue el primer modelo que tuve hace ya tres años originariamente yo lo usaba para mountain bike ya que aquí pues tiene dos orificios en los que se le encajaba la visera aunque finalmente bueno, ya lo termino utilizando para tirarlón y para todas las cosas que lo utilizo me termina haciendo con este casvértigo que la verdad es que es una pasada como se siente pues la sujeción que tiene la cabeza la protección que te proporciona aunque de cara a la práctica del triatlón tiene un aspecto que no me termina de convencer y es que la parte del ajuste este de la parte de atrás de la cabeza justo la patilla de aquí interfiere con las varas de las gafas de sol entonces no tengo demasiado claro si me lo voy a poner el día de la carrera o no y ya pasando del tema de los cascos me gustaría hablar sobre los geles estos dos son los que me voy a llevar el día de la carrera y bueno, escogí esta marca básicamente porque de entre los sabores que he podido probar hasta la fecha son los que más me gustan y bueno, no sé si más adelante encontraré alguna que me guste un poquillo más pero de momento estos son los que más confianza me dan y bueno chicos, ya hablando de gafas de sol estas son las Evane Isilon 2 son las que llevo utilizando desde que comencé a hacer deporte estoy muy contento con ellas me salieron cuando me las compré bastante bien de precio y hasta el momento pues no me han dado ningún tipo de problema ni en la bici, ni tampoco yendo a correr y bueno chicos, realmente ya solamente me quedaba hablar sobre la carrera a pie no me terminaban de ir bien para carreras con distancias superiores a 5 kilómetros en 5 kilómetros la verdad es que sí que me iban bien eran relativamente cómodas y sobre todo muy muy ligeras pero por mi tipo de pisadas no se me terminaron de adaptar bien a lo que yo buscaba así que hace poquito tiempo pues fui a Running Way y terminé pues entre otras opciones que tenía tenía estas New Balance Mi 500 V2 y también las Brooks Ravena pero bueno, entre las reseñas que vi por internet las opciones de color que tenían la respuesta de los usuarios me terminé por decantar por estas las he podido probar en dos ocasiones antes de la carrera sé que no es lo ideal para rodar con ellas y seguir seguro con el material pero bueno, a mi me ha parecido que me han respondido lo suficientemente bien como para llevarla en carrera y es la que voy a utilizar y aparte de estas zapatillas la otra pieza que voy a utilizar en la carrera a pie pues son las viseras las viseras me encantan en el sentido de que bueno sudo muchísimo y la parte esta que tienen aquí evita que el sudor se me vaya metiendo en los ojos y demás y sobre todo bueno en el día del sábado no creo que sea tan importante pero cuando hay sol y demás como tengo los ojos muy claros sí que me gusta llevar el tema de la visera para que no sé los ojos me molesten menos y eso bueno y antes justo de terminar quería comentar algunas cosillas que me preocupan de cara a la carrera del sábado y son las siguientes para empezar la alergia que tengo en esta época del año me fastidia bastante sobre todo porque no respiro demasiado bien y después corriendo sobre todo en la parte de carrera a pie me entra un flato bastante interesante así que bueno espero que no me moleste demasiado y pueda correr con normalidad luego en la parte de la natación nunca he hecho una distancia tan larga como son los 1500 metros y el neopreno pues me queda un poco pequeño creo que sí hay para que usarlo definitivamente y sobre todo se me cuela un poco de agua así que en ese sentido andaré un poquillo molesto luego la parte de la bici casi que es la que más me preocupa de todas porque bueno siempre en la bicicleta de carretera tengo muy mala suerte con los pinchazos es un circuito que bueno es un poco rompe piernas porque sobre todo cuesta arriba, cuesta abajo cuesta arriba y cuesta abajo es una zona que tiene muy poca cobertura de edificios y árboles y suele haber bastante viento así que todo eso unido hará que no me vaya a salir una buena bicicleta de eso estoy casi convencido y luego la parte de la carrera a pie es la parte que menos he entrenado este año espero que bueno el cuerpo resista bien todo la tralla anterior y no pues acabe demasiado fundido aunque sé que tampoco la carrera a pie me va a salir un tiempo demasiado bueno pero bueno espero que los astros se alineen espero que todo me vaya muy bien y pueda disfrutar de la carrera voy a intentar grabar alguna parte de estando yo recogiendo los dorsales y demás y espero que si algún amigo mío viene a verme pues pueda también grabarme con la cámara y eso así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo siento no haber sido tan regular hablando sobre mi preparación pero bueno espero a partir de ahora ser un poquillo más constante y nos vemos muy próximamente con las novedades de esta carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!